leanedos wey mojé todo ay no pude ser wey mojé mi chico Jesucristo, güey Ay, güey, no mames Hey, ¿qué pasa amigos de YouTube? Yo soy SnoopyFoot Gente, estamos estrenando esta súper, súper, súper cámara Mox, Dios mío de mi vida Ya va a empezar la partida, espérame, déjame Voy acá, porque no se abre esta cosa Si no saben abrir la coca con la puerta No son mexicanos, eh A ver Mox, ¿cómo va a estar el business? Aquí están los mentos Aquí tenemos los mentos Tenemos por acá lo que vendría siendo El refresco de cola ¿Qué vamos a tomar cada vez que Cada vez que moramos Mox, venga Dale, dale, dale Snoopy, Snoopy se va a rifar, se está rifando Se está acabando su tumba Y bueno, aquí tenemos todo Y yo tengo aquí una cubetibidi Por si cualquier desgracia Ya empezó, ya empezó, ya empezó Entonces cada vez que moramos tenemos que comer un mento Vamos a comerlo Tenerlo ahí en la boca Y meternos esa porqué Dios mío, santísima madre Voy a morir Voy a morir Voy a estar atrás Cállate Snoopy, me mueres nervioso Que te muevas tú, carajo Quiero verte sufrir Ya siempre sufro Ahí va, ahí va, ahí va No, 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 no Te he movido No, 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 no Esto es cruel Esto es cruel Santísima madre En serio es cruel Vamos ganando, mox Vamos ganando Lo importante es que ganaremos Voy a perder de todos modos Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Tuntos de reaparición cambiados Que agarraron el snake, ah Oh no, 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 no No, 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 no Me iba a volar con el sniper Ya los vi, ya los vi ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No! Tiene el boom sartísima madre ¡No, no, no! ¡Ese puerco, ese puerco! ¡No! ¡Oh, no, carajo! ¡Ni modo! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! Santísimo, Jesús ¡Ahí voy yo! ¡Protéjeme! ¡Oh, lo molé! Tengo miedo, güey, yo tengo miedo ¡Ahí voy! ¡Oh, shit! ¡Güey! Ya mojé aquí, Dios mío santo No estuvo tan feo Porque lo escupí luego Pero, ni modo, ahorita Si me muero otra vez Lo voy a tratar de montar ¡No, no, muerte, marica! ¡Güey! Es que le estoy dando ese mueve ¡Ay, no puede ser! ¡Eh! ¡No le dio! ¿No se murió? ¡No! ¡No se murió! ¡No le dio! ¡Hay bien otro! ¡No, no, no! ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé, tiró a alguien ¡Tiró a alguien! ¡Tiró a alguien! ¡Tiró a alguien! ¡Ya lo vi! ¡No, no, no, no! ¡Voy, voy, voy! 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 ¡Voy, voy! ¡No! ¡Me bajó! ¡Santísima, Jesús! ¡Ay, qué estupidez, güey! ¡No! ¡No, no! Estoy disparando como... ¡No, no sé! ¡Como abuelita! ¡No! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Santísimo Dios! ¡Ah! ¡Vamos a ver! ¡A ver! ¡Güey! ¡Dios mío! ¡Santos! ¡Vamos a pasar! ¡No bajen la tele! ¡No! ¡No se reche! ¡Qué puerco soy! ¡El trapo! ¡El trapo! ¡Tranquilo, Max! ¡Estoy bien! ¡Ay, Dios mío! ¡El trapo, el trapo, el trapo! ¡Espera! ¡La tele, la tele! ¡La tele! ¡Ay, de basura! ¡Ya lo maté! ¡Ay, Dios! ¡Está en el... Dios! ¡A ver! ¡La tele, Dios mío! ¡No! ¡Traía boomer! ¡Ay, hijo de... ¡No! ¡Me voy a echar más mentos! ¡Yo no! ¡Vamos a echar los cuatro mentos a la boca! ¡Ya no jala mi control! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se desconectó! ¡Dios mío! ¡Ahí están! ¡Cuatro mentos! ¡Oye, control desconectado y sigue prendido! ¡Dios mío! ¡Ya! ¡A ver! ¡Ya es mi última! ¡Que me voy a echar más mentos a la boca! ¡Espérate! ¡Ya valió mi control! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no jala! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me voy a echar más mentos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ya venía! ¡Sí sí jaló! ¡Sí jaló, sí jaló! ¡Sí jaló! Tranquilo, tranquilo ¡Dios mío! ¡Ya valió mi control! ¡Está bayando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! sabe asqueroso sabe de carajo dios mio no se si esta temblando o me estan temblando no me morio otra vez que me paso de su mox ya me debes un control basura te lo voy a poner al sol los gatillos los gatillos los gatillos le fallan los gatillos le fallan dios mio ve 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 estoy disparando ya moje la camara dios mio no no dispare no control desconectado ve no control desconectado ya me morio otra vez dios mio ya no tengo mentos casi ay tengo dos mentos mas ay dios hay algo asqueroso flotando ahi vuelve a conectar el mando como quieres que conecte el mando basura si no prende ay dios mio esto es donde es co lo voy a poner al sol al sol uno uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve mentos nueve mentos y saldivas picot me siento muy bien con los mentos se ve chido se ve chido a ver a ver a ver ya me trague los mentos mira mentos sal de uvas y coca te vas a morir wey te vas a morir wey moje todo no no mames jesucristo wey ay wey no mames jesucristo este wey se esta muriendo ay no necesito un trapito ay no me jodas necesito un trapito espera se hizo un desvergue aquí donde esta el control no se ni donde esta aqui esta tu corazon en el cielo vean que rayos aqui esta el control pero no prende no prende bueno osea si prende pero pero no no acepta los ve 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 ahi esta prendiendo ahi esta ve 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 hey sea loca dios mio santo que asco hey control desconectado tantisima madre no debes un control mox jajajaja tienen otros retos dejenlos aqui abajo para hacerlos espero que les haya gustado el video ya lo saben yo soy zlimpifutz aquí esta mox tambien y me despido y me despido y que mox y yo tambien me despido ciao Es que no era menor de edad ni nada Pues no sé, según yo Según yo no ¿Y cómo se llamaba la suscriptora? Pues es que No es así Pero se llamaba